Ok Mucho gusto, mi nombre es Leila Soy la creadora del canal de Ify Bueno, quise hablar Ya que no he estado subiendo videos constantemente Los tengo como hace un mes que no subo videos Y bueno, estoy mostrando mi cara así Nadie me lo pidió Quise hacerlo Ok Me acuerdo que cuando entré a YouTube Nunca pensé que llegaría tan lejos, digo yo Nunca pensé que pasaría de los 100 suscriptores Pensé que me quedaría estancada en los 100, que no pasaría más Pero Nunca imaginé que llegara a tantos Sé que no subo videos constantemente como Alejandra Como Como ciertos Ganchotuber Sé que inicié la cuenta por iniciarla El tiempo me encariñé No soy de subir videos constantemente porque no tengo esa creatividad que tienen ciertas personas de hacer videos Intenté hacer una serie, no me salió la serie Por eso la había cancelado porque no tenía más creatividad para poder seguir con el segundo capítulo de la serie O el tercer capítulo De la típica historia de mi chico malo creo que era Así que como veía que más me salían los memes Me he dedicado completamente a los memes De la típica historia de mi chico malo creo que no tenía más